Te voy a contar un chisme como amigos, pero que queda acá entre nos, ¿eh? ¿Va? ¿Estás harto de tu vieja o viejo? Eso que llamas bruja, tóxica, o alguna vez esposa o princesa. O como nos dicen, el cacas, chiquitín, o alguna vez papi o esposo. Hace como 13 años, escuché a alguien decir que había encontrado a su mejor amiga en su esposa. Después de 25 años juntos, venían de una relación normal y en la que te acostumbrabas a vivir, porquería vibracional baja, objetadas, odio, frustración, culpa, juicios lapidantes, costumbres feas, falta de trabajo en equipo, ningún proyecto de vida consumado como un equipo, por más estúpido que sea, y otras joyitas que tú conoces como las adicciones. Eso provocó una conexión de porquería con su compañero de vida, todo por inseguros y no saber decir que no sin culpa. Y aparte échale que tienen la primitiva idea de traer a seres para enseñarles lo mismo. Tus hijos, niños, criando niños. Y eso, que él ya tenía 55 años, 25 años viviendo en la grasa. Pasan en un parpadeo, que ni te das cuenta por acostumbrarte a ese estilo de vida. Pero, que gracias a ser una conexión interior inminente, todo eso pudo trascenderlo. Y se volvió a reencontrar con su princesa, su esposa. Si quieres saber cómo, déjamelo en los comentarios. Eso llamó poderosamente mi atención, al grado de decidirme a experimentar eso yo también, aunque le tuviera que chingar todo lo necesario. Porque se escucha muy bien, pero experimentarlo es otra onda. Pero, ¿cómo salir de eso o cambiarlo? Precisas, inherentemente, hacer una conexión interior inminente. Y ese, es mi propósito en la vida. De lo contrario, solo trascenderás y serás olvidado. Por Tóxico y Castroso, ¿por quién fue o es tu compañero en esta vida? ¿Aplica para cualquier otra relación? ¡Hun Yuan Ling Dong!